No voy a detenerme, tendrás que ser tan mío, que vas a complacerme en todo lo que pido. Yo voy a seducirte, voy a robar tu voluntad, ya lo verás, no podrás escapar. Venemos al compás de los latidos, de nuestros corazones cautivos. Apriétame a tu corazón, que no haya espacio entre los dos. Es lo que deberías hacer, es lo correcto. Traerlo a esta casa para que la familia lo conozca, para que me pida permiso, para que tenga contigo una relación formal. No, no. No, abuelita, no lo voy a traer para que vea cómo vivimos. Yo no soy María Emilia. A mí me da vergüenza que se conozca nuestra pobreza. Bueno, aunque no fuera aquí, podríamos ir a algún lugar. Mira qué vacía se ve ahora en la refrigeradora. Tú dime qué quieres en ella y yo me encargo de que lo tengas, ¿sí, abuelita? Me acuerdo cuando mandaba que pusieran enfriar los vinos blancos y el champán. ¿Ah, sí? Pues mira, mira. Ven para que veas. Aquí podemos guardar una botella de champán, ¿eh? ¿Qué opinas? Pero qué espaciosa. Sí, está linda. Empuje, que está abierto. ¡Ah! Miren quién es. ¿Y ese milagro? ¿Usted tocando? Siempre entra como Pedro por su casa. Sí, pero como Emi salió y no sé si ha regresado. Pues no, no ha regresado del hospital. Ah, justamente yo quería preguntarle cómo sigue Gucho. ¿Y esto? ¿Y aquella? Esta la vamos a botar porque ya no sirve. ¡Ay! ¡Ay, qué grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí sí que caben cosas, ¿no? Y digo yo, ¿quién la va a llenar? Porque que yo sepa aquí la que paga la comida es Emi. Y no creo que ella tenga lo suficiente como para llenar ese aparatote. Pues mira, así como apareció el aparatote, así van a aparecer las cosas para llenarlo. ¡Ay, ya sé! ¡Claro! Pero igual, así como te encontraste el aparato de sonido para tu abuela y esta refrigeradora, mañana seguro que te encuentras por ahí tirado un queso holandés, un jamón serrano, algún buen surtido. Miren, miren, miren. Basta de ironías y de indirectas. Mónica también está preparando su matrimonio. La refrigeradora forma parte de su ajuarro. ¡Ay, mire, doña! No se haga la loca, que usted sabe muy bien cómo son las cosas, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Esa alcahuetería, ese afán de querer tener lo que no puede, va a llevar por muy mal camino a sus nietos. No, a todos no. Porque Emi no le ha puesto atención a sus delirios de grandeza, pero lo que son Gucho y esta... Bueno, ya basta. Ya basta, generosa. Tú no tienes por qué meterte en lo que nosotros hacemos ni en nuestra manera de vivir. Mejor ve a manejar a tu familia. Tienes razón. Sí. También en mi casa hay trapitos que lavar. Pero yo traté de educar muy derechito a mis hijos. Y no tengo remordimientos de que se pierdan porque yo los haya maleducado como tu abuela. Sí, usted. Usted, doña Josefina. Todas sus preferencias son para Mónica. Y se lo acepta todo. Lo mismo que a Gucho. Y no se olvide que yo se lo dije. Posiblemente lo único que esta le traiga sean penas y vergüenzas. Usted los ha maleducado. Usted ha convertido a Mónica en una muchacha sin principios. Y al pobre Gucho en un chico desgraciado. La cabeza me estrae por dentro. Si no me dejas salir me voy a volver loco. Ya, ya. Ya, tranquilo. No puedes salir. ¿Eh? No vas a salir hasta que no estés jurado. Ahora sabes lo que es esto, ¿verdad? Espero que nunca más vuelvas a hacerlo. Ese es estúpido. Yo encuentro con un pie en la calle. Busco lo buitre y me voy a dar la plata que me hace falta. ¿Me entiendes? Estoy esperando nada más. Que me dejen salir. Déjame. ¿Estás loco? El estúpido eres tú. Lo vas a destruir, Gucho. Sin eso no puedo vivir. Y cuando me empiece yo no puedo parar. Tengo que seguir. Seguir hasta donde sea hasta la muerte. Gucho. Gucho, si pones tu voluntad, no. Estoy atrapado, Lalo. Pero te puedes afar. Estoy atrapado. No tengo coraje. Soy un desastre. No valgo nada. Mira. Mira cómo me tiemblan las manos. Mira. Lalo, tengo que salir. Tengo que salir de aquí. Ya no puedo salir más aquí. Lo mismo. Tienes que tratar de sobreponerte. Lalo, me voy a tirar por la ventana. Gucho, por favor. Te vas a hacer daño. Ya. Ya no aguanto más. Déjame. 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 Gucho, tienes que portarte como un hombre. ¿No piensas en Emi? ¿Dónde está? Voy a buscar al médico. Ahora alguien piensa en Mónica. Ella me debe tener que dar plata. Cuando yo salga, que se prepare. Cuando yo salga y anda con un vegetal que tiene plata. ¿Sabes quién es Lalo? ¿Quién? Yo lo vi muy gusteado. Yo tenía que reparar una crisis. Va, tranquilo, tranquilo. Vamos a acomodarte, ¿sí? Eso. Me dio. Se puso como un loco. Quería irse. Habló hasta de lanzarse por la ventana. Ay, Dios mío. A ver. Ya pasó. Está... Está tranquilo. Hay un síntoma bueno. Él está superando por sí mismo sus crisis. ¿Y... ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le van a dar esas crisis, doctor? Bueno, el proceso de rehabilitación es lento. Primero tiene que eliminar las toxinas de su organismo. Después vencer el hábito. Estos muchachos... ...se enferman del cuerpo y el alma. Hay que ser pacientes con ellos. Permiso. No creo que tenga más problemas por esta noche. De todos modos, si es que notan algo, no duden en avisarme, ¿sí? Hoy estoy de guardia. Gracias, doctor. Por nada. Permiso. Lalo, tú no. Tú te puedes ir cuando quieras, ¿sí? Yo... Yo me voy a quedar esta noche conmigo porque... Porque me da mucho miedo dejarlo solo. Te avisas en la casa, por favor. Y cuando... Cuando llegue Alejandro... No sé... No sé que le digan... Otra mentira. Alguna más. Siéntate, mi amor. Ahí, tranquilita, ¿eh? Yo te voy a servir un cafecito. Eso te levanta. Espérate. ¿Y la abuela? No, hija. Debe estar acostada. Tengo que inyectarla. Déjala, hija. Después. Aquí está. Toma, hija. Gracias. Bueno, a ver, cuéntame, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te quedaste toda la noche en el hospital? A ver. Porque Gucho tuvo otra crisis. Ay, Dios mío. Sí, empezó a ponerse como... No sé, como inquieto, como raro. El asunto... Yo apenas lo vi así, salí corriendo a buscar el médico. Porque como estaba Lalo, entonces él me ayudaba quedándose con él. Pero como siguió Gucho. Después se tranquilizó. El doctor Williams dice que... Que es una reacción normal al tratamiento y que él va progresando. Ay, Dios quiera que sea así, hija. Oye, ¿tú por qué no viniste a dormir, ah? Me quedé con Gucho. Me daba pavor, pavor que le volviera a dar otra crisis. No sé, se fuera del hospital, saliera corriendo a buscar al buitre o algo así. Ay, no. Generosa, Alejandro vino a verme. ¿Tú lo viste? No, mi amor, no, no vino. Estaba tan preocupada. De verdad, estaba angustiada de pensar que Alejandro iba a venir de nuevo y yo no iba a estar aquí. Es que no podía dejar a Gucho solo. De verdad, no podía dejarlo solo. Entonces Alejandro... Alejandro no vino a verme. Mira, hija. Yo te he dicho que lo que estás haciendo, las mentiras, te van a traer malas consecuencias. Tu novio te va a perder la confianza. Eso se está enfriando, hija. Yo le voy a contar la verdad, Alejandro. Yo le voy a contar todo lo que ha venido pasando con Gucho. Estoy decidida. La próxima vez que vea a Alejandro, hablo con él y se lo cuento todo. Eso es lo que tendrías que haber hecho desde hace tiempo, hija. Me imagino que debe estar ahora con Rubén. Seguro que están celebrando la despedida de soltero. Y por fin ese joven Rubén y su novia se casan, ¿no? Digo, esa señorita Briseño, ¿no? Es seguro que se casa con su novio, ¿no? Por supuesto que es seguro. ¿Cómo no se va a casar? Esa boda se va a realizar mañana. Es más, Marcia me trajo la invitación y todo. Pero yo no creo que pueda ir. Tengo demasiados problemas. Estoy demasiado preocupada. No estoy para fiestas. No se ha visto a Mónica. ¿Sabes algo de ella? Anoche vino M. Llegó como si nada. Pero vino. Se quedó aquí. Durmió aquí. Sí.